Llegan los 20 años de la fiesta de colectividades en el Socorro. Sábado 16 de noviembre, Julieta Maruco. Domingo 17, Destino San Javier. Te invitamos a ser parte de esta historia. Adquirí tu entrada anticipada en cualquiera de nuestros puntos de venta. Consultá al vendedor de tu localidad en facebook.com barra colectividades el Socorro. Sábado 16 y domingo 17 de noviembre, 20ª fiesta de colectividades en el Socorro.